¡Muy buenas Don Javier! Hola Concha, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada. Igualmente, ¿qué tal? Ávida de descubrir el sabor del éxito de Opazo de Lugo. Bueno, pues aquí estamos. Ese establecimiento, ese mesón, esa taberna, que a ti te gusta denominar así, ¿no? Que creo que iniciaron tus padres en los años 70. En el año 71 exactamente, sí. En el año 71, y que ahora sacas tú adelante. Ahí estamos intentándolo, por lo menos mantenerlo. Mira, ¿quién viene? ¿Quién viene? Esto es parte del público de Opazo de Lugo, a las 7 de la tarde. Aquí vendemos muchísimo pulpo. Es sin duda el plato que más vendemos, es nuestro plato estrella. ¿Sois parroquianos de aquí, del barrio? Sí. ¿Veis en Lavapiés? No, trabajamos, trabajamos en Lavapiés. No, no, trabajáis en Lavapiés. Esto es el after work que se dice, ¿no? Después de trabajar os venís a tomar el ribeiro, la tortilla gallega. Ah, es la que tiene chorizo, chorizo, lacón, grelos, de patata, claro. Eso es, mira, aquí llega el pan del Museo del Pan Gallego. ¿Y con qué os lo tomáis? Es el ribeiro natural. Ah, qué bueno. Sí, que está en un barril, de manera que se refrigera y sale fresquito. Y nada, pues es un vino que tampoco tiene grandes pretensiones, pero es muy ligerito, muy fresco y está buenísimo. A la gente le encanta. Y sobre todo que es una cosa que se puede beber en muy pocos sitios. Estamos en el límite de Lavapiés, Atocha, sobre todo que estamos pegados al Reina Sofía. Y entonces el público aquí es muy variopinto. Es muy variopinto y cada vez más. Aquí vienen muchos actores, viene mucho por aquí Hugo Silva, por ejemplo. Gerard es de Santo Domingo y me han dicho que corta el lacón como si fuera galleo. Mira, mira qué empanada sale. Esta es la de bacalao con pasas, ¿no? Sí. Aupa, vamos a la cocina. Juan Manuel, ¿qué tal? Pasa, pasa. Buenas tardes. El pote, ahí está el pote dos horas después. ¿Ha espesado? Sí, eso sería la ración que servimos para dos personas. ¿Por cuánto? 36 euros. O sea, 18 euros por persona porque es un menú completo, ¿no? Eso es. ¿Qué le falta al pulpo? Pues el pulpo, ya está. Pulpo hermoso. Toda nuestra especialidad es, yo digo, la cocina de interior, ¿no? La cocina que se come en las aldeas, que es el pulpo, la empanada, los pimientos, las carnes y, bueno, ahí tenemos muy buen pescado. A ver, que salgan esos caldos, por favor. ¿Esos caldos que hemos visto que se llevan, se los llevan a casa? Eso es, sí, sí. Ah, o sea. Sí, aquí prácticamente toda comida se puede llevar para casa. Ahora vamos a poner merluza, que la merluza que tenemos aquí es riquísima, merluza de pincho, con grelos y queso de cebreiro. Es una decoración, ¿no? Y es un guiño a los vinos de Mencía, los vinos gallegos, ¿no? Gallegos, leoneses, ¿no? También de León, sí. Aquí tenemos vinos gallegos y vinos de León, Mencía. ¿Solo? No, 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 tenemos también, por supuesto, Rioja, River, Aldebregón, tenemos bastante, una amplia carta de vino. Bueno, pues ya llega el pote, a ver qué tal. El pote gallego, como si estuviéramos en Lugo, ¿no? Como si estuviésemos en la aldea de mi abuela, sí, eso es. Buenas noches, señora. Muy buenas noches, ¿cómo se llamaba tu abuela? Leo, no, no. El pote gallego. Mi abuela se llamaba concha. Ah, había una concha en tu vida. También. Queda muy trabado el caldo, porque aparte de que lleva las patatas, pues lleva cosas muy gelatinosas, ¿no? ¿Lleva la oreja o el morro que es? En este caso lleva oreja. Morro creo que no la hemos echado, pero sí que muchas veces le echamos morro también. Qué reconfortante con el frío, ¿eh? Esto lleva también, tiene el saborcito un poquito de unto. Unto gallego, que es la grasa. Eso es, que es la grasita, está un poquito rancia y se nota en el sabor. La hostelería es durísima y sobre todo la hostelería de nuestros padres que han luchado tanto, que han tenido que pelear tanto, dedicando tantísimas horas y renunciando a lo que es la vida familiar. Mucha gente de mi generación, pues escapó de la hostelería. De hecho, sois muchos los herederos de ellos dos, pero solo tú el que sigues al pie del cañón. Sí, de momento sí. Ahí llega la merruza gratinada con el queso de cebreiro, ¿eh? Me muero por probarla. Esto es, para mí, un descubrimiento. Mil gracias. ¡Mmm! Qué rica. Qué bueno está. Vamos a brindar, Javier. Venga. Por saborear con nosotros el éxito de Lopazo de Lugo. Y contarnos y compartir esos secretos para manteneros como os estáis manteniendo. Por el éxito de todos. Por el éxito de todos. El tuyo y el nuestro. Por las cosas bien hechas, como estás temencia, ¿eh? Qué bueno.